Eficiencia, es lo que hace notarse la diferencia Eficiencia, es lo que hace notarse la diferencia Donde llegó se hace notar mi presencia Advertece que el rival se le sentencia Una super, es el fierro que siempre me ha acompañado Yo soy alto, más por chapos apreciado Bien pendiente siempre del tacón dorado Hay civiles, hay fusiles y también hay proyectiles Mis respetos para los verdes reptiles De Tijuana yo me cargo y soy Aquiles Una letra que no se oye y que tampoco es muy inventada Es el H, es mi compadre y camarada Bien pendiente y pa' chambear con la plebada En la vida hay altas pero me gusta más la baja Soy Aquiles y soy gente que trabaja Bien pendiente y al filo de la navaja Bien jalado con el hombre que trae sombrero de helado Con el tío y con mi carna la rana Vengo siendo sobrino de la tía Juana Me despido, salgo fuera voy a dar un recorrido Aquí les canta el corrido de un amigo Que es sencillo, muy derecho y decidido Ahí quedamos mis amigos complaciendo corridos de máximo grado para todos ustedes Continuamos, avanzamos, seguimos Con lo que sigue